Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y vamos con otra iniciativa deportiva en este caso y de las bonitas, atentos domeros, sobre todo los madrileños, porque desde ya tenemos una nueva competición. Se llama Trofeo de Invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid y nace con el objetivo de fomentar la competición de esta disciplina, así como la promoción de las escuelas de quitación, que impulsan a sus jinetes y a sus amazonas a meterse en la competición recibiendo una formación correcta y un adecuado entrenamiento de los caballos. Esto es lo que dice el documento publicado por la Federación Madrileña con las normas de este novedoso trofeo, pero queremos conocerlo en profundidad. Y para ello hemos invitado al coordinador de Doma Clásica y Doma Adaptada de la Federación Hípica Madrileña, que es Alberto Suárez Sánchez Cantalejo. Alberto, buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta. Hola, muy buenas tardes, Inma. Bueno, Alberto, qué buena noticia. El nacimiento de esta nueva liga, de este nuevo trofeo de invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid. Pues sí, efectivamente, una vez más la Federación Hípica de Madrid, intentando promover toda la equitación dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro ámbito, hemos hecho un esfuerzo por sacar este trofeo, que como bien dices, sobre todo para uno de sus objetivos, es que la gente se vaya introduciendo en el mundo de la competición poco a poco, después de estos dos años complicados que hemos tenido debido a la pandemia. Sí, señor, sí, señor, y tanto que sí. Alberto, se trata de impulsar, de empujar a los jinetes, a las Amazonas Nobeles, hacia la competición oficial, y esto al margen ya de la edad que tengan. Y para ello, pues se les va a ofrecer a los binomios participantes muchas posibilidades de competición. Por ejemplo, la posibilidad de elegir entre dos finales de distinto nivel por cada categoría, que es como darles muchas opciones, sobre todo cuando se empieza en la competición, ¿no? Efectivamente, Isma. Veo que has captado perfectamente cuál es el espíritu de este trofeo, que es precisamente eso, el fomentar y el ayudar a los jinetes noveles, sea cual sea su edad, porque muchas veces el gran olvidado es ese jinete de más de 30 años, de más de 40 años, que tiene muchas ganas de competir y de irse midiendo poco a poco, ir midiendo esos progresos que va teniendo en su equitación, y entonces le apetece competir. Pero le da miedo, porque lógicamente esos nervios que se pasan cuando sales a un cuadriclongo, pues son muchas ocasiones difíciles de superar. Bueno, pues vamos a ayudarles para que puedan vencer esos miedos, para que se puedan ir acostumbrando, y entonces por eso hemos creado, primero, si te fijas, para acceder a la final, no hemos puesto corte de nota de ningún tipo, puede acceder a la final cualquiera, con el simple hecho de haber participado en dos concursos, ¿vale? Y después, sobre todo es eso, como bien comentabas, el tener la posibilidad de en la final, bueno, pues eso, esos jinetes noveles, y dicen, no, es que a mí la prueba de equipos me sale muy bien, pero es que se me hace muy cuesta arriba el hacer la individual. Bueno, pues no te preocupes que vas a poder elegir en la final si quieres hacer la prueba que venías haciendo, la de equipos, o si quieres hacer la individual. Es decir, es dar, sobre todo es eso, lo que comentábamos, dar muchas facilidades para que la gente se pueda introducir, para que todos los jinetes y amazonas se puedan introducir en la competición sin miedo, y que le vayan, que vayan perdiendo esos nervios, que la única manera de perder los nervios es a base de salir, y salir, y salir a pista muchas veces. Bueno, es que nunca es tarde, ¿no?, para salir a pista, da igual que uno empiece con 30 que con 40, si le gusta la disciplina, ¿por qué no va a salir a competir? Efectivamente, justo. Somos de los pocos deportes, a lo mejor, que tenemos mucha competición oficial profesional, o de menores, pero que están compitiendo constantemente, pero sin embargo, tenemos pocos trofeos, en los cuales los que somos amateres, ¿vale?, nos cuesta atrevernos a competir, porque competimos aún con personas de muy alto nivel, ¿sabes? Entonces tienes ese miedo, ese miedo al ridículo, ese miedo a, es que yo ya no tengo edad, es que, hombre, no voy a empezar a competir. Como bien dices tú, Inma, cualquier momento es bueno para competir. Tenemos, el año pasado sacamos la categoría de veteranos en Doma, y estuvo fenomenal, porque hubo varios jinetes mayores de 60 años que estuvieron compitiendo, lo cual es un placer, como bien dices tú, el que nuestros federados puedan competir, sea cual sea su edad y sea cual sea su nivel de equitación. Claro, para todos los niveles, para todas las categorías, y también para la Doma adaptada, Alberto. Eso es, sí, es justo, sobre todo, que tenemos que hacer una labor, sobre todo, además aquí en Madrid tenemos un muy buen nivel de Doma adaptada, y tenemos que fomentar más todavía el que la Doma adaptada siga creciendo. Y para competir, ¿qué es necesario? A ver, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos? ¿Qué burocracia? Me imagino que la licencia, ¿qué hace falta para salir a competir? Nada, efectivamente, simplemente tener la licencia, de la Federación Económica de Madrid, y el que en los territoriales que se vayan realizando desde ahora, desde el mes de febrero hasta el 9 de abril, matricularse y hacer dos pruebas en dos concursos diferentes, y ya digo, simplemente, que además hemos puesto el hacer dos pruebas precisamente para eso, para fomentar que la gente salga, que la gente salga y compita, que se les vaya pasando, como comentábamos al principio, que se les vaya pasando ese miedo escénico que tenemos todos a salir en cuadrilongo. Todos en casa funcionamos muy bien, hacemos nuestros ejercicios de Doma, pero después salir al cuadrilongo, lo digo por experiencia, cuesta mucho, cuesta mucho, se pasan muchos nervios, se pasan... y entonces, bueno, hay que ser empático con nuestros federados, y saber que, bueno, pues, que la manera de vencer esos miedos es a base de salir, y salir muchas veces, y a base de repetición, pues, vamos perdiendo los miedos y vamos disfrutando, porque además, por mal que lo pases en la pista, después de competir, sientes una satisfacción grande, ¿vale? Y tienes un espíritu de superación, y te das cuenta, ¡ay, he hecho mal esto! Y aquí, en esta vuelta, tenía que haber hecho, o en este apoyo, yo tenía que haber hecho esto, o esto, o otro, bueno, y de verdad que generas endorfinas cuando compiten. Sí, desde luego que sí, nos quedan un par de minutillos, Alberto, ya tenemos las fechas, tú decías que desde aquí hasta abril, pero ya tenemos la fecha, ¿no?, para la celebración de este trofeo de invierno. Tenemos la fecha justo, tenemos, es decir, tenemos la fecha de la final, la final ya está, queríamos, lógicamente, que hubiera suficiente diferencia de tiempo entre la final de este trofeo, que aunque sea un trofeo amateur, está abierto a cualquier categoría, hay una categoría oficial y una categoría open. De tal manera que lo que queremos es fomentar que cualquier federado, sea cual sea su nivel, como decíamos antes, pero incluso también los profesionales que puedan competir en este trofeo. Si te fijas, la federación ha hecho un gran esfuerzo con las ayudas económicas y los trofeos, de tal manera que todos los que participen tengan un trofeo metálico, unos premios en metálico, para ayudarles de esa manera que, bueno, que por lo menos el concursar en la final les salga muy económico o prácticamente gratis. Y además vas a incentivar a los entrenadores, ¿no?, de los que participen en la final. Efectivamente, efectivamente. Vamos a incentivar a los entrenadores que hacen una labor magnífica, los entrenadores de nuestra federación, que son todos, que ya digo, que están haciendo, porque lo vemos día a día, un gran esfuerzo por predar a la gente. Ha subido el nivel de la Doma en nuestra federación en los últimos diez años, bueno, de una manera exponencial, es tremendo. Hace diez años ibas a los concursos y veías que había un nivel muy bajito, lógicamente, porque bueno, porque la Doma siempre ha sido la gran olvidada y la habilidad es una disciplina muy técnica y que da difícil de realizar las cosas bien. Y ya digo, gracias a nuestros entrenadores, hemos conseguido que haya subido el nivel una barbaridad. Es decir, cada vez da gusto el ver las pruebas. Yo como juez, de verdad, me satisface tremendamente el que cada vez es más fácil juzgar a nuestros jinetes, porque cada vez lo hacen mejor, ¿vale? Pues bueno, vamos a premiar a esos entrenadores que hacen un gran esfuerzo, que les cuesta mucho sacar a la gente a competir, porque precisamente los fines de semana es cuantos más clases tienen y cuantos más... Y ya digo, es una manera de fomentarles y de agradecerles el esfuerzo que hacen. Claro que sí. Bueno, pues ya conocemos todos los detalles de ese nuevo trofeo de invierno de Doma Clásica de la Federación Hípica de Madrid, destinado a fomentar la competición de esta disciplina y la promoción de las escuelas de equitación. Y que nos ha explicado maravillosamente bien a Alberto Suárez Sánchez Cantalejo, que es el coordinador de Doma Clásica y Doma Adaptada de la Federación Hípica Madrileña. Alberto, que ha sido un placer tenerte en Rienda Suelta. Mil gracias por aportarnos toda esta información. Igualmente, un placer de estar en vuestros micrófonos y agradeceros la labor de difusión que hacéis de nuestro deporte. Nada, es un placer. Un abrazo fuerte. Alberto, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Decir lleguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Lleguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en Doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.